El secreto mejor guardado de Thalía salió a la luz pública y el día de hoy en Femmos Close-Up te vamos a contar si Thalía era o no era una rompe matrimonios a sus apenas 19 años. También te contaremos por qué esta historia entre Thalía y uno de sus exnovios no tuvo un final feliz. Cuando hablamos de la vida sentimental de Thalía lo único que se nos puede oír a la mente en este momento es la canción de Becky G que dice A mí me gustan mayores de esos que llaman señores de los que te abren la puerta y te mandan flores. Evidentemente esto es algo que le cautiva a Thalía, a los hombres muchísimo mayores que ella. Esta cantante se ha caracterizado por tener muchas relaciones en las cuales pues sus novios o sus parejas pues son hasta 10, 15, 20, 30 años mayores que ella. La relación más estable que ha tenido Thalía hasta el momento pues ha sido ese matrimonio que tiene con Tommy Motola Quien evidentemente pues sobrepasa su edad por muchísimas cifras. Sin embargo Thalía siempre ha demostrado a la prensa estar muy estable y muy enamorada. Thalía es una de las personas que ha sabido diferenciar pues tener una vida privada a mostrarla hacia los medios públicos. Nunca la hemos visto en polémicas, nunca la hemos visto metida en líos. Pero qué te parece si en este momento yo te digo que nos trasladáramos hacia finales de los 80 cuando Thalía apenas estaba comenzando su carrera artística. Desde aquel momento donde Thalía estaba con el grupo Timbireche. Así como tú lo estás escuchando en este momento pues el chisme de hoy se trataría de ese cuento, de ese trasfondo que hubo en la historia de amor que tuvo Thalía con Alfredo Díaz Ordaz. ¿Quién fue la causa principal para que Thalía llegara a la fama? Para que Thalía pues escalara muchísimos puestos para ser lo que es hoy en día. Sin embargo detrás de toda esta historia pues hubo una polémica bastante grande. Ya que Thalía con tan solo 19 años pues ya estaba apodada como la adolescente rompe hogares. Y es que esta mujer con tan poca edad ya sabía utilizar pues bien sus atributos para enamorar y cautivar a los hombres muchos mayores que ella. Y en esta oportunidad quien no se salvó de las garras de Thalía pues fue nada más y nada menos Alfredo Díaz Ordaz, uno de los hijos de los expresidentes de México. Sin embargo para aquella época Alfredo Díaz Ordaz estaba felizmente casado con Paulina y tenía dos hijas. Sin embargo esto no fue impedimento para que él dejara esta relación que tenía con Paulina y se fuera a forjar una nueva relación con Thalía quien tenía apenas 19 años. De hecho hay comentarios, hay múltiples entrevistas donde hablan de este romance que presuntamente comenzó cuando Thalía tenía apenas entre 12 y 14 años. Estaría mucho menor, estaría una menor de edad. Sin embargo para Alfredo Díaz Ordaz esto le cautivaba mucho más. Esto era como un reto para él ya que él la cuidaba y Thalía en él veía esa figura paternal que carecía. Sin embargo amigos esta relación fue bastante controversial, fue bastante intensa al punto de que ellos iban a contraer matrimonio y tres días y semanas antes de que sucediera esto pues Alfredo fue sometido a una cirugía donde perdió la vida. Evidentemente esto fue totalmente devastador para la cantante Thalía. Lo peor del asunto en todo esto amigos es que Thalía presuntamente se habría quedado con una joya de la familia Díaz Ordaz que por supuesto no estaban para nada contentos con este amorío y la querían lejos. Cuando Alfredo muere pues Thalía tenía un anillo de compromiso quien le había regalado el mismo Alfredo que pertenecía a generaciones antiguas de su familia. Sin embargo cuando él muere pues la familia de Alfredo van a donde Thalía a pedirle este anillo el cual la misma Thalía se niega rotundamente a darle ya que este había sido un regalo del mismo Alfredo el gran amor de su vida. Hasta el día de hoy Thalía reconoce a Alfredo como esa persona que llenó su vida, que la llevó a la fama incluso le ha hecho canciones en su nombre como Sangre y también en su momento ellos compusieron canciones. Hasta el momento pues Thalía ha llevado ese peso en el corazón pero sobre todo no sabemos con exactitud que ha pasado con esta joya de la familia Díaz Ordaz con la cual se quedó Thalía. ¿Qué opinan ustedes de toda esta historia? Me gustaría saberla acá abajo en los comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y darle like al video si te gustó.